El tal Papajos, este ya lo he seguido otras veces y es un personaje... Es que me sale incluso ya pillar el argot de Dallas Review. Pero de lo peorcísimo que hay. Pero de los muy gordos. ¿Qué dice el Chocas? Que el mayor signo de igualdad que él hace es llamaros... Pitas gordas. Sentaos que os va a explicar de qué va el feminismo, que no os enteráis. La verdad es que no os enteráis. Y también ahora es experto politólogo, por supuesto. Pero el Beto Irene Montero precisamente lo que provoca es esto. Que gente con tres dedillos de frente puedan utilizar ese argumento de que le echan por pita loca y que todo lo que ha hecho está mal. Bueno, Lea... Me encanta. Me encanta el Chocas, tío. Que le haya reventado todos los tweets al mermado este. Muy fan del Chocas, tío. Y de sus auténticos tentáculos en todas las redes sociales para censurar a todos aquellos que le ponen a parir. Aquí tenemos el clip, ¿no? Vamos a reaccionar porque nosotros, a diferencia de papajos, tratamos a Chocas con el respeto que se merece. El trainer subnormal. Y esta tía... Y eres machista. Esta tía seguramente, si te pones a buscar, tenga tweets diciendo que es muy malo atacar a la gente. Y que no hay que atacar a la gente por su físico porque hay que cuidar la salud mental. El bullying, tío. Yo estoy de encontrarme a gente teniendo discursos olendes por Twitter de no, es que el bullying, la salud mental, es que tú no sabes la violencia que genera, es que el acoso y tal. Y literalmente, luego, cuando a mí, por ejemplo, ahora, con lo de que me voy de España, les ves ahí, pues que te den por culo, hijo de puta, ojalá te mueras, tal. O sea, poniendo unas burradas. Luego, ese agujero de mierda que tienes en la boca, este pozo de estiércol, tal, no sé qué. No se corta nada. Y luego, tres tweets después, les ves ahí. Chicos, la salud mental es muy importante. Y este tipo de mensajes que está recibiendo Pitita por haberle dicho a Juan que es un abusador sexual, realmente, pueden minar la salud mental de cada uno. Y yo creo que habría que aplicar menos violencia en este tipo de redes. Es literal, ¿eh? Es algo, además, sistemático y rollo. YouTube mira a alguien que esté dando lecciones sobre salud mental y demás, te vas a todas sus replis y bajas dos, tres días abajo y le verás cagarse en los putos muertos de alguien que le caiga mal, alguien que diga algo que no está de acuerdo con su línea política o cualquier cosa parecida. Te lo juro por Dios, esta tía, 100%, es ese tipo de tía. 100%, tío. Si me pongo a buscar en sus tweets, es la típica tía. Es la típica tía. 100%, chocas. 100%. 100%. Es la típica que... Es la típica, chocas. Y intenta que no haya bullies y que la salud mental y que no sé qué, tío. Y que me acaba de decir que soy calvo, que soy asqueroso, que tal... Y se la suda, tío. No es posible que... A ver. Esto sea inter... Lo de que sea... Yo también te voy a decir una cosa, chocas. Estás asumiendo muy rápido su género. Yo aquí veo una nuez. No digo nada más. Tampoco quiero ser cruel, ¿eh? Pero yo ahí veo una nuez. Y que no sé qué, tío. Y que me acaba de decir que soy calvo, que soy asqueroso, que tal... Y se la suda, tío. Ya. No es posible que esto sea internet, tío. Es internet. Mirad en la descripción. Me encantaría que la gente me cayera mejor, pero me lo ponen muy difícil. Rubia, protestona y mal hablada. Tío, de verdad, qué puta fracasada, tío. Y ya de repente ahí la fracasada de mierda esta. Ah, muy fan, tío. Joder, la puta que me parió. Muy fan, tío. Todos los tweets son así, tío. De verdad, os lo juro por Dios. Todos los putos tweets son así. Bueno, que me... Esa es la muy rara. Muy fan, tío. Muy fan. Dosatila, gracias por regalar 10 suscripciones. Opa, el sorteo que hay en 12 días, brothers. Sorteo de grandes calvos. Ni más ni menos. Muchas gracias, Dosatila, tío. MVP del directo. 10 suscripciones que nos acaba de regalar. Y yo digo, tío, es menos mal que no entro en Twitter, tío. Qué puta es amargar. Ahora menciona, ¿no? Directamente a Montero. ¿Y sabéis por qué ha pasado todo esto? Por Irene Montero, hermano. Por Irene Montero. Tú lo sabes. Yo lo sé. Coméntanoslo. Ha pasado porque se lo he dicho a una mujer. Es cierto. A ver, todo esto ayer lo estamos reaccionando, pero partía precisamente de que había hecho una broma de esas que hace este tío de gorda, tal, no sé qué, con una chavala que estaba en el chat. Os lo juro. Si yo esa broma se la llego a hacer a un... Pero era una broma muy broma del Choca. Era una broma muy tímida, tío. Tío, no hubiese pasado nada. El 90% de las bromas las hago a tíos porque la mayor parte de la gente que hay aquí son tíos. Y muchas veces las hago con mujeres porque hay mujeres también en mis directos, bastantes además. Entonces a veces las hago con mujeres. Y el mayor signo de igualdad y de lo que llevo defendiendo toda mi vida... Pero que no le estaba dando caña a nadie. Estaba haciendo una de esas bromas que son... A ver, este tío muchas veces se pone a rantear y se cagan los muertos de la gente del chat. Pero hay que saber cuando lo hace en serio... Cuando lo hace del tipo... ¡Eh! El scavenger, cabrón. ¿Cómo que dilo tu rey? ¿Quién es aquí tu rey? Es el rey de los calvos. Si yo te digo esto, no te lo estoy diciendo en serio, evidentemente. Y era el tono con el que él estaba hablando a la chavala esta del chat. Literalmente había gente en Twitter que lo cogía y lo aplicaba como si lo estuviese diciendo de forma literal. Mira las barbaridades que le está diciendo a esta. Cuando realmente le está haciendo un comentario cariñoso en el contexto en el que se estaba dando. Es precisamente tratar a las mujeres igual que a los hombres. Y hacer las mismas... Como cuando aquí nos metemos con Miguel Hora, efectivamente. Bromas, con mujeres que con los hombres. Efectivamente. Y este comentario me lo han hecho solo porque lo he hecho a una mujer. Si ese comentario no lo llegó a hacer a una mujer, el tuit en vez de mil citados tendría 100. Esa es la diferencia. Esto es lo que ha generado Irene Montero y su séquito de desequilibradas mentales. Por eso la han echado de su mar. La han echado de su mar porque está mal de la cabeza. ¡Bien! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Efectivamente. La han echado... A ver, es una simplificación esto. Es una reducción. Pero es cierto que la han echado de su mar porque esa señora no sumaba. Lo que ha generado es una división gigantesca entre los hombres y mujeres que tanto trabajamos y tratamos de tratarnos con igualdad en la sociedad española. Díselo, Rey. Díselo, díselo, díselo. Ese es el problema. Ha creado una especie de trauma en el que cualquier mujer a la que se le diga algo automáticamente es machista. Una mujer no le puede decir que es gilipollas si se comporta como una gilipollas. O a una mujer no la... Es violencia machista. Tú, 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 tú. Viene basadísimo el chocas en la última temporada. Viene basadísimo el chocas esta última temporada. Puedes vacilar porque es una mujer. La tienes que tratar como una persona protegida porque es una tía. Ramifachet, gracias por las cinco suscripciones. Sí, a ver, yo creo que esto, por ejemplo, Anima lo ha defendido muchas veces. Y yo recuerdo que tuve una charla TED muy interesante en la que hablaba de por qué el feminismo hegemónico le parecía en realidad machista y paternalista. Y es precisamente por estas cuestiones. En el momento en el que tú empiezas a tratar a un grupo en concreto como si fuesen infantes, como si fuesen niños a los que hay que proteger, a los que hay que defender de cualquier conflicto y todas estas cuestiones, al final lo que haces no es dejar que este grupo sea libre. Al revés. Al final lo que haces es que este grupo de personas sea rehén de tus políticas y de tus narrativas, tío. Y entonces, este grupo, muchas personas de las que forman parte de ese grupo se acaban creyendo lo que les estás diciendo. Y se acaban creyendo que prácticamente cualquier cosa es una agresión, es un ataque machista, es una forma de discriminación y todas estas cosas. Había, creo que os lo puse. Hace no relativamente mucho. Pero os lo, voy a ver si lo encuentro. Creo que sí este, tío. Os lo puse, pero lo voy a volver a poner porque me parece que viene bastante al tema, tío. Hicieron un experimento con un grupo de mujeres en los que le pusieron cicatrices en sus caras. Ramifaches, gracias por la suscripción, te di tremendo puño. Y espérate, creo que alguien también había regalado, Ramifaches había regalado cinco suscripciones, no sé si te lo había agradecido también. Pero tío, te estás portando mogollón en este directo. Te lanzo besos desde aquí. Básicamente está diciendo que un grupo de mujeres estaban como en un experimento, les dijeron que les iban a poner, pues, unas ticatrices en la cara para hacer... Para presentarles luego una entrevista de trabajo y les hicieron que se mirasen en el espejo. Y les dijeron, vamos a tocarlo así un poquito antes de que vayáis a la entrevista. Y les quitaron todas las... Les quitaron todas las ticatrices. Les quitaron todo el maquillaje que les habían puesto. Así que las mujeres fueron a la entrevista de trabajo pensando que tenían las ticatrices y todas reportaron discriminación masiva en esas entrevistas precisamente por sus ticatrices faciales. Entonces, básicamente, en el momento en el que tú instalas una mentalidad victimista en una sociedad o en un grupo de personas, todas esas personas van a estar hipersusceptibles e hipersensibles a cualquier forma de discriminación que sea en función de aquella de lo que van buscando. Entonces, si tú a las chavalas, a las niñas, les dices, por activa y por pasiva, que están discriminadas, que el patriarcado va por ellas, que siempre van a tener más valor los chicos que las chicas, que lo que ellas digan no importa tanto como lo que digan sus compañeros masculinos, porque el mundo es injusto. Que cuando un chaval, que cuando un varón te explica algo realmente no te lo está explicando de forma altruista o desinteresada, no, te está intentando hacer mansplaining para quedar por encima de ti. Cuando tú a una persona le bombardeas sistemáticamente con todas estas ideas, estas chavalas, al final, se lo van a creer y van a ver este tipo de patrones en la sociedad. Lo que tiene muchas veces, no, es que me pongo las gafas moradas, tío, las gafas moradas no te dejan ver la realidad de una manera objetiva. Las gafas moradas lo que van a hacer es forzar todos aquellos elementos que veas delante tuyo para que encajen con el filtro que tienes puesto en tus putos ojos. ¡Despertad, coño, despertad! El chocas, fuck, totalmente. Un random, gracias por regalar una suscripción, te doy tremendo puño. Bueno, siempre que… Solo hay que tener puestas las gafas de la Biology, tío. Sí, así se comporta como una. Solo hay que tener puestas las gafas de la Biology, tío. A una mujer no la puedes vacilar porque es una mujer. La tienes que tratar como una persona protegida porque es una tía. Y eso es una forma de discriminación y eso es un trato paternalista, tío, que yo si fuese mujer, la verdad es que me jodería una barbaridad. Y conozco a muchísimas mujeres que están hasta los cojones de que les traten de forma diferenciada o de que las traten siempre entre algodones precisamente para no caer en este tipo de cancelaciones y funas que se montan de manera tan fácil. Sin likes, Carlos, gracias por la suscripción. Estoy seguro, estoy convencido de que la chica a la que le hizo la broma el chocas se lo tomó increíblemente bien y le hizo muchísima gracia. Y dijo, ostras, tío, qué ilusión que me haya hecho esta broma y tal, no sé qué, en mitad de un directo. ¿Sabes? Sin embargo, el rollo de en el mundo que algunos subnormales quieren diseñar, eso no podría ser. Eso no podría ser. Entonces el chocas tendría que cortarse y autocensurarle para solo hablar de esa forma a sus seguidores varones. Precisamente el mayor símbolo de igualdad y el mayor símbolo de igualdad que yo he representado aquí toda mi puta vida es trataros igual. Porque sois personas, no mujeres, personas. Y bromeo lo mismo con un tío de 20 años que con una mujer de 40 que puede estar aquí en el directo y que tantas hay en mi directo y que tanto me saludan cuando salgo por ahí en mi... Ya, pero seguramente la próxima vez que vaya a hacer una broma de esta va a haber un... A lo mejor la sigues haciendo, pero va a haber algo en tu cabeza que decir, tú a lo mejor me lo cogen, me lo ponen en Twitter y tengo mañana a 2000 subnormales diciéndome que si soy un cerdo machista, que si estoy encocado y que si mi vida la hago... Esas cosas al final acaban haciéndome y luego te lo acabas pensando, tío. Y me parece normal, ¿eh? En mi vida diaria. Y las trato de la misma manera y les hago las mismas bromas y los mismos comentarios. Eso es igualdad. No ser delicado porque... Ay, no, que es una chica. La tengo que... No, la trataré normal, joder, como trata todo el mundo. Y si se comporta como una puta gilipollas, le diré que es una puta gilipollas. Y aquí paz y después gloria. Y lo mismo haría con un tío. Me da igual que sea un tapón de un metro cuarenta o que mira dos metros diez. Ya, pero los tíos no tenemos la baza de decir, me están discriminando por ser varón. Y las chavalas sí que tienen la baza de decir, me están discriminando por ser mujer. Y ya no es que las chavalas a las que tú les puedas decir eso tengan la baza de decir eso. Es que incluso la gente que lo observa, gente que ni pincha ni corta, tiene la baza de abrirte hilo. Incluso en momentos en los que no estás discriminando a nadie ni estás llamando de ninguna manera a nadie para ofenderse. En nombre de la persona a la que, según ellos, habrías agraviado. Bienvenido al mundo real. La vida es así. Welcome. ¿Qué cojones estáis pretendiendo? Sois el mayor cringe de la historia de la humanidad, la gente de Twitter. El mayor cringe de la historia. Sois completamente patéticos y una pata de putos fracasados. De verdad. No podéis estar más fuera de la onda, de la sintonía de la sociedad. La sintonía va en una dirección y vosotros estáis en otro lugar. Sois patéticos. Por suerte, salgo a la puta calle todos los días y no para... Aquí ya empieza el rap loco, tío. ...de pararme, mujeres, súper agradecidas con el contenido que hago. Por suerte. Aún no ha habido una que me venga a decir nada. No debéis salir de casa, ¿no? Supongo. Ponéis a las mujeres a la altura del betún. Sois asquerosas, joder. Ya, tío. ¡Qué puto asco, colega! Menos mal que no salís de Twitter. ¡Qué puto asco, coño! La verdad es que sí. Joder. Las putas banderitas y toda esta puta gente. ¡Qué puto asco, coño! Dios mío de mi vida, joder. Tantos putos directos defendiendo al colectivo LGTBI y el 30% de la gente que me ataca tiene la puta bandera del colectivo. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? ¿Por qué creéis que la gente os odia tanto en las redes sociales? Aquí ya se pone... Creo que esto ya lo comentamos ayer, ¿eh? Creo que esto ya lo comentamos ayer. En fin. Va con la pala repartiendo. Sí, 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 sí. O sea, si por el clip del otro día había Out of Context que le podían hacer, con este ya es una barbaridad. Pero una barbaridad.